Los logros, los fracasos. Y yo recordaba cómo hace nueve años la gente nos decía que se están locos. Son unos locos, idealistas y románticos, porque cómo son esas ideas liberales en un país que solo ha estado expuesto al socialismo, a la preponderancia del Estado sobre la sociedad. Y bueno, nosotros planteamos todo lo contrario, el trabajo, el mérito, el esfuerzo, el pajarte para ganarte lo tuyo. Por supuesto, un sistema de cooperación, porque insisto aquí, si hay un sistema que en esencia es de cooperación y solidaridad, es mercado. Si al final esas son las ideas que funcionan, el onceano vale, eso no va a subir cerros, eso jamás va a penetrar a la Venezuela profunda. ¿Saben qué? Precisamente allí, con la gente que trabaja en la tierra, con un trabajador del campo, con el emprendedor informal, con la mamá que quiere que su hijo surja, es donde hemos encontrado la mayor resonancia y entendido que este país, nuestro país, quiere algo muy distinto. Y que está sintiendo lo mismo que sentimos nosotros cuando decidimos dar el paso y construir el 20, que estamos hartos de la política de siempre. No puede ser que la política sea sobre la base de privilegio. Yo no estoy conectada con un ministro, o con un presidente, o con un gobernador, entonces yo consigo un negocio. No, no, no. Nosotros queremos un país donde exista justicia y donde todos somos iguales ante la justicia. Y queremos un país donde los partidos no se basan en el populismo para llegar al poder, sino la verdad. Y ¿saben qué? Eso es súper ludo, porque eso implica que tienes que nadar en contra de la corriente muchas veces y quedarte solo. Y en nuestro caso, siento que hemos sido muy incómodos para mucha gente en este proceso, porque decidimos, ¿saben qué? Vamos a decir ahora. Aunque eso implique atravesar desiertos. Y han habido varios desiertos, pero siento que cuando vemos para atrás los aciertos y los errores, o decimos, aquí estamos, y vale la pena. Y sí quiero compartir algunos elementos de este proceso, de muchos mitos, algunos que han sido maravillosos, luminosos, y otros que han sido de paz. Para la historia de Venezuela y para poder liberarlo. Creo que han habido momentos luminosos para nosotros. El primero fue, paradójicamente, después que perdimos la primaria en el año 2012, el primer día presidencial. Y bueno, mucha gente dice, bueno, nada, se acabó. Y en ese momento, ¿saben qué? Si no teníamos estructura, si no teníamos partido, ahora es que hay. Este es un mito súper importante que ha marcado nuestra vida. Creo que más adelante, algún día que yo jamás olvidaré, creo que a todos nos ha marcado, que es el 16 de junio del 2016. Hay que ver lo que le metimos de fuerza. Yo, en lo personal, dejé todo. Mi trabajo, mi familia, vente, todo, todo. Me dediqué más de dos meses de la madrugada de la noche a decir cómo convertimos esto en un momento donde confluya toda la energía de un país que dice, ya basta. Y estos mil males y los últimos se tienen que decir. Y el 16 de julio, mirá, lo que había estado involucrada en la organización, si esto pasa de 4 millones de personas, esto es monumental. Y llegamos a 7 millones 80 mil. O sea, este es el acto de rebeldía ciudadana y organización más grande en la historia de la humanidad. Eso lo hicimos aquí, los venezolanos y los venezolanos alrededor del mundo. Y esto influyó y apreció todo el mundo, todos los partidos, todas las organizaciones, gente de la sociedad civil, y los venezolanos, y quizás le va a sorprender el tercer y lo que quiero hacer mención, porque es mucho más agente, pero yo creo que tiene una gran trascendencia en el logro de la lucha. Y fue precisamente este diciembre pasado, el año 2020, cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional anuncia que el caso a Venezuela pasa a la tercera fase. Yo creo que es un evento que resume el trabajo de años y de entrega y de sacrificio, de 22 o 23 años de lucha, que se resume en ese, todo ese día. Todos los venezolanos que han caído, todos los medios de comunicación que han cerrado, toda la gente que se ha tenido que ir por la frontera, la señora que está cruzando el río grande, los brazos de los muchachos que no sabemos cuántos kilómetros terminó. Pero allí, en ese día, el mundo dice, son unos criminales. Y eso lo hemos hecho todos juntos. Yo creo que tenemos que darle la relevancia y la importancia que tiene en esta lucha épica, que ahora tiene una gran trascendencia para el resto de los niños. Han habido momentos nefastos, han habido derretes, han habido entregas. Yo no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, a Vivi del 2013, porque se ganó una presión. En condiciones muy altas, todos trabajamos. Pero una diligencia política que no estuvo a la última del momento histórico. Y eso es, obviamente, un retroceso y un fracaso que como sociedad hay que reconocer. Creo que así como dije que el 16 de julio para mí era uno de los nuevos ciudadanos mayores, para mí ha sido uno de los momentos más oscuros de mi carrera. Porque ese mismo día, esa misma tarde, creo que había estado yo, organización comprometida con todos los venezolanos, llamando a participar, entré a una sala grande donde estaba toda la diligencia política, toda la diligencia política, de la unión, de los partidos de la mesa de la Unión Democrática. Y al entrar me reclamaron. ¿Cómo se te ocurre que acabas de dar tal declaración? Y yo dije, no, ¿cuál declaración? Tú acabas de decir que el país le ha dado un mandato a la Asamblea Nacional. No sirve, no me he hecho. Yo trabajé en la redacción de las preguntas. Y me callaron encima y me dijeron, no, no, no hay ningún mandato, pero que fue una conciencia. Créanme que en ese momento yo me sentí devastada. Con cada uno de ustedes, yo me sentí que había por detrás. Y me digan, no había la disposición a cumplir lo que yo sigo pensando que necesito. Que fue un mandato, una ruta, en la que mucha gente alivió su vida. Porque después recorriendo el país, yo me he encontrado con los familiares de los venezolanos que asesinaron el 3 de julio el régimen de la represión, el día de la elección de la tírita Asamblea Nacional. Y me reclamaron a mí, con todo derecho, que había una dirección política que estaba avalando y acatando la decisión de una irisional en la participación de una falsa legislatura en unas elecciones regionales ilegítimas en el 2017. Y yo les di la cama y les pedí perdón. Otro hito, para mí nefasto, fue el 14 de enero de 2016. Había hecho un esfuerzo enorme de toda la sociedad venezolana para lograr la mayoría en las elecciones de la Asamblea Parlamentaria del 2015. Y se logró, y se logró. Muchos trabajamos en este proceso. Gente de todos los sectores, nosotros los últimos vernos particularmente con el proyecto que está en el pasado. pero el 14 de enero, esa Asamblea Nacional, que tenía una mayoría calificada lograda con el esfuerzo de todo el mundo, entregó, entregó, esa mayoría calificada a la secretaria de su incorporación de los prejuicios de la Asamblea Nacional. No duró 15 días la mayoría de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal nos hubiera costado? Y por último, no puedo dejar de mencionar que para mí, los días oscuros, los graves errores cometidos. El 16, perdón, el 15 de septiembre del 2019, cuando la Asamblea Legítima, contrario a lo que dice la Constitución de la Asamblea Nacional, ilegalmente, recibió con bombos y platillos a los reciclados sanitarios. Pero no va a ser nada. Para mí, ese fue el principio del fin. De todo el esfuerzo que hemos hecho en estos últimos años alrededor de la validez, de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional reconocida por el mundo. Entonces, miren, esto ha sido muy duro. Es un minuto de inéditos. A todos, nos ha tocado tomar decisiones que al final ponen en juego nuestra vida y nuestros valores. Yo creo que al final eso se trata. Como dice, entre el bien y el mal, la verdad y la mentira por la libertad y la opresión. Creo que ahí, como balance, logros súper importantes que no quiero dejar de mencionar de toda esta lucha. Porque hay gente que dice lo perdimos todos. Estamos entregados, el rey me enganó. Lo digo absolutamente. Y yo creo que aquí, estos 23 años de lucha, pero sobre todo los dos últimos, nos ha dejado cosas que como una sociedad tenemos que rescatar y que nos tiene que animar para dónde van. El primero, esto no hay ninguna dictadura. Esto es un conglomerado criminal que tiene secuestrada a Venezuela, que tiene por detrás a Rusia, a China, a Irán, a Turquía y a Cuba. Eso es lo que estamos enfrentando hoy. Venezuela está ocupada y secuestrada. En segundo lugar, el sufrimiento de los venezolanos no se va a parar con baños calientes de que el régimen dice que va a abrir la economía, la ley del bloqueo, qué sé yo, ni siquiera por la ayuda internacional y humanitaria que se necesita, desde luego. Pero que aquí solo se para el sufrimiento cuando se sacan a las mafias de raíz. En tercer lugar, la amenaza en elitérica. Muchos años advertimos, yo estuve en Colombia en la China, en los centenarios, en el Perú, y la gente nos decía no vale. Sí, Venezuela está a miles de kilómetros. Eso no nos va a pasar a nosotros. Igualito, como decíamos nosotros, hace 20 años, Venezuela no es Cuba. Y ahora vemos a los argentinos, es decir, a Argentina no es Venezuela, México no es Venezuela, Perú no es Venezuela. Este 6 de junio, un domingo que viene, es un día crucial para la región, tanto en México como en Perú. Y, por supuesto, yo creo que uno de los logros fundamentales es que sí, pero hemos intentado todo, porque los venezolanos nos pueden decir que no hemos intentado todo, que no hemos dado todo, que ha habido 30 elecciones, aquí han habido 14 días, porque hay gente que está viendo el balance de los funcionarios sobre la base en los dos últimos años, no, no, esto tiene más de 20 años, donde han habido innumerables iniciativas de restitución del orden constitucional por parte de nuestros militares institucionales que hoy están allí en calabozos perseguidos y torturados. Entonces, ha quedado claro que no va a salir un régimen que nos ha declarado la guerra, guerra índa, lo convencional, lo metodo convencional. Y que un secuestrador, para obligarlo a negociar, hay que acercarlo, hay que rodearlo, y de eso se trata. Y por lo tanto, yo hoy quiero decirles a todos aquellos que nos están escuchando, a los venezolanos que cuenten con nosotros en esta lucha aquí alrededor del mundo, Henry decía no es muy, pero que a nosotros nos da mucho orgullo, porque de eso se trata, o sea, hacer un partido político serio no es nada más con de cara a la protesta, que es muy importante, o dar declaraciones, que es crucial, hablar es hacer, fijar posiciones es hacer, pero es el día a día, lo que está haciendo Lorena Alaya, allá en Chaguaragua, en el caserío El Arbolito, que hace dos días montó un colegio ciudadano rural, donde no va nadie, hablar de nadie, donde no hay comunicación, donde no hay medio, donde no hay internet, eso es la lucha contra este régimen, lo que está haciendo Oscar en San José, Guaribe, recorriendo Aragua, y Anzuategui, formando gente en unidades liberales pueblo tras pueblo, lo que está haciendo Joana en San Francisco, enfrentando los grupos criminales, nuestros equipos, en Ureña, con Luis, o San Antonio, con Dani, rodeados de guerrilleros, que son los que ahora pretenden obligar que haya un proceso electoral, porque son los comandantes guerrilleros los que se pretenden lanzar a esta fuerza electoral, y se combaten, eso implica arreglar tu vida todos los días, todos los días, eso es, yo creo que hoy la lucha, hay que elevar las luchas, los planos, todo el trabajo de articulación internacional, y asegurar que esas dos etiquetas que esta lucha le ha puesto al régimen guerraduro, criminal, Estado criminal, y régimen usurpador, que se les pretende quitar con esta farsa electoral, la sociedad venezolana, y nombra los que están cruzando ahorita, ahorita, la frontera en el delta, como ha denunciado Orlando Morena hacia Trinidad en Naufragio o después de Simón Bolívar, por cada uno de ellos, por cada uno de los precios políticos, y por cada niño, que hoy está cruzando, hoy, el umbral del daño irreversible, irreversible en su cuerpo, en su espíritu, en su intelecto, por el hambre intencional de los federales no han impuesto. Entonces, es un momento de seguir la lucha, es un momento de unir fuerzas, es un momento de entender cuál es el norte. Para nosotros, el norte es la libertad, el norte es la dignidad humana, el norte es la seguridad, la propiedad que trae la prosperidad de una nación digna y orgullosa que nunca jamás le da la cabeza opresora. Con esto, quiero cerrar. Sé que ustedes tienen algunas preguntas sobre la coyuntura, pero para nosotros es importante transmitir este mensaje de fuerza, no solamente a los niños de 20, sino a todos los que compartimos estos valores, de gente honorable y amiga hay en todos los agentes de la política, en todas las organizaciones, aunque hayan algunos líderes que hayan decidido entregarla. Bueno, con respecto a esta propuesta de acuerdo que hizo Juan Loido, donde se sentaría de nuevo la oposición, el gobierno y países aliados como garantes, tú señalabas precisamente en tu recorrido de hitos positivos el 16 de julio del 2017 y fue un acto que contó con la unidad precisamente de toda la oposición independientemente de sus posiciones políticas y tú o tú estarías dispuesta a plantear tus condiciones para poder apoyar esto y de ser acertada para continuar con él. Yo quiero ser muy clara en el tema que todos los venezolanos y todos los demócratas de occidente pueden tener la seguridad que cuando exista una mesa de negociación para la liberación de Venezuela ahí va a estar dentro del planteamiento de este acuerdo. No los conozco y de verdad les hago esta pregunta a cada uno de los venezolanos yo creo que nos lo preguntemos. Ustedes tienen claro si este acuerdo contempla la participación en elecciones regionales con un CNE y un grupo. Ustedes tienen claro qué quiere decir justicia transicional y concesiones en esta materia es decir qué es lo que estamos planteando perdonar sino como en el lugar de las víctimas en las madres de los torturados en los hijos de los que hoy están en los carabozos del 10º en goleíta ¿cuál parte quieren perdonar? ¿cuál parte se va a transar? Yo no lo sé. Yo le pregunto qué se está negociando qué es lo que están negociando y yo creo que esto es lo esencial yo no lo sé y lo que sí sé es que entre los hitos de fracaso están 13 fracasos y diálogos en la iniciativa premio. Te recuerdo la de Miraflores te recuerdo la de Barbados te recuerdo la de la República Dominicana te recuerdo la de las rinconadas desde al Vaticano hasta los cancilleres de UNASUR y de la Unión Europea este régimen se burló yo les pido que recordemos y que leamos un documento para mí histórico que envió el cardenal parolino el 1º de diciembre del 2016 a Nicolás Maduro en la casa dirigida a él producto del gran desengaño que sintió el Estado Vaticano al haber participado aquí no hubo nunca buena fe y dijo claramente si aquí iba a haber un diálogo con este sistema primero hay que exigir una serie de precondiciones que demuestran la buena fe yo me atrevo a anunciar algunas y esto creo que debe ser parte de un acuerdo entre todos los que efectivamente estaríamos dispuestos a participar en una negociación de verdad por ejemplo la liberación de todos los presos políticos civiles y militares en segundo lugar el cese de la censura de los medios de comunicación es lo que acaban de hacer el nacional tres radios encerrados sociales nosotros no estamos hablando de la censura de hace cinco o diez años estamos hablando de este mes por ejemplo que se detenga el ecocidio en Guayana una vez por todas que se por ejemplo que se desmonte el FAES y el DGCIN como algo ha exigido lo ha planteado la Nación Unida que se desmonte el sistema patria que permita y esto es lo más importante la vacunación total que es hoy la desesperación y el grito en los venezolanos antes de sentarse porque tú vas a decir que se van a sentar a negociar que el RAES permita que entre las vacunas en serio o como algunos dicen van a negociar condiciones por sanciones condiciones electorales quiero decir por sanciones y es que los venezolanos no nos damos cuenta que si eso es lo que están llevando a la mesa se van a quedar sin condiciones y sin sanciones entonces yo creo que esto es lo que la gente hoy en día con todo derecho exige ¿dónde estamos ahora? entonces para hablar de una negociación tú dices cuatro ¿para qué? ¿cómo? ¿quiénes? ¿y qué? ¿para qué? es para hacer las aulas más grandes para que nos reparten más al Cristo o algunos tengan mejor vista desde las aulas no es para la liberación de este país por desmontaje de la mesa ¿cómo? vas a ir con fuerza con una amenaza real que represente un cerco sobre la tiranía o en esa mesa se está sentando detrás del señor Maduro y los señores Rodríguez se sientan la guerrilla el ELN la FAS el cartel de Sinaloa el cartel de los Soles Rusia Irán Ebolá Jamás Turquía y Cuba y todos los que están haciendo un dineral a costa del hambre de los venezolanos ¿de este lado se sientan todos esos? ¿quién se sienta de este lado? ¿quién se sienta de este lado? en representación nuestra los mismos que nos han representado en los 14 diálogos previos los mismos los venezolanos tú te sientes representada aquí ¿tú crees que eso va a tener un resultado difícil? ¿y finalmente qué? o sea ¿qué es lo que se va realmente a plantear en una mesa de negociación? cuotas electorales gobernaciones de nada porque todos sabemos hoy que quien manda en un país que ha sido entregado a las mafias es el Coquina 905 la mafia del oro en Tumeremo la de la prostitución infantil en 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 el ELN y la FARC en toda la frontera ¿qué es lo que estamos negociando? vamos a tener una mesa en serio con fuerza rodearnos obligarlos a entender que su opción única es ¿qué creen ustedes que puede pasar en Brasil? o en Brasil todo el entero entonces yo creo que aquí hay un momento donde hay que poner y hay que decir la verdad aunque sea dura María Corina tú hablas del norte de Venezuela de esta revisión de todos estos años ¿crees que la oposición o el grupo que acompaña a Juan Guaidó perdió el norte lo tuvo en algún momento? ¿cuál es el norte finalmente de la oposición? yo hablaba de que el régimen nos ha dado la guerra a los venezolanos no es una guerra normal convencional por eso la gente a veces no lo ve tan claro tan tangible alguna gente es conocedora de esto habla de guerras índidas asimétricas de última generación pero es que nunca ha habido en nuestro hemisferio en nuestro continente jamás jamás ha habido en otros países entonces yo sí creo que si asumimos que nos han declarado la guerra hay batallas que se ganan y batallas que se pierden lo importante es que la guerra la guerra al final por la libertad de Venezuela esa la vamos a ganar punto la vamos a ganar ahora que está en un momento muchísimo así y yo creo que en esta batalla han habido estos dos últimos años errores muy importantes mencioné algunos han habido bajas pero también han habido avances y por eso yo insisto tanto en el tema de que el régimen se ha concebido y reconocido como un estado criminal mira lo que está pasando con la corte penal internacional por supuesto que están conscientes y nerviosísimos porque saben lo que significa que la corte efectivamente iniciara una investigación que no lo puede parar nadie siempre no lo puede parar el socio del régimen Alberto Fernández ni nadie que venga así porque eso es la única investigación que se abierta de oficio por parte de la fiscal y esto puede pasar en pocos días entonces eso es un lobo extraordinario ahora hay quienes dicen como aquí ya no hay fuerza y lo han dicho algunas personas que están planteando en este esquema el acuerdo realmente es inconcebible como no hay fuerza porque estamos solos esa es la lógica bueno entonces hay que aceptar lo que nos dice aunque eso implique legitimar a Maduro y eso es lo que más me interesa a Maduro es una guerra no convencional debemos entender que el elemento la inversión fundamental es reconocimiento y legitimidad y que tiene el régimen que exista reconocimiento al CNE y rito porque si tú lo reconoces si tú participas reconocer el CNE si reconoces el CNE reconoces la Irritas San Miguel del Charmigo y si reconoces la Irritas San Miguel del Charmigo reconoces a Maduro y no hay alguien que ahora dice ah no es el revocatorio entonces bueno imagino que ahí morren los líneos y compañía deben estar insatisfechos de que su narrativa ha tenido conviven en un sector eso sería garrafal pero yo no puedo contestar tajantemente porque no sé cuál es la posición y el contenido y la propuesta y los términos de este acuerdo ni de esta negociación que aparentemente están realizando pero te has comunicado con la OIDO para conocerla porque también de alguna manera tú has hecho un esfuerzo por comunicarse con la OIDO o con otros dirigentes del llamado OIDO para poder conocer esa propuesta oye yo he hablado varias veces con la OIDO pero no tengo la precisión sobre estos temas a los cuales ustedes han hecho referencia recientemente y con algunos de sus representantes en el exterior también si lo he hecho Daría Juan Guido declaró en nuestra entrevista que si el acuerdo no funciona él tiene otras alternativas entre esas se dice las clases de calles manipulación de manifestaciones la presión internacional y el uso el R2P ¿qué le dirías tú a las personas que ya están cansados de que repitan siempre lo mismo y no tienen opción o cuando visión que era la elección de las transacciones siguiendo el camino de buscar condiciones que no es posible que se las den bueno voy a tratar de repetir un poco algunos deslantiamientos para darle contexto a tu pregunta si tu parte de la base que esto es un conglomerado criminal que tiene digamos una fachada ideológica que es el coro de Sao Pablo del grupo del pueblo que tiene por detrás un bloque de cinco países criminales que está llevando adelante una estrategia geopolítica que la nadie dio porque yo les recuerdo cuando nosotros hablamos hace ya 20 años de los vínculos con los cubanos no se ha gelado no recuerdo haber hablado hace 15 años de los vínculos de Hugo Chávez con los regímenes de SIGA y con un extremo de terrorismo y la gente decía tráeme las pruebas demuéstramelo y hablar cuando hablábamos de la presencia de militares rusos en nuestro país ahí están cinco batallones cinco batallones con baterías reforzadas que se están instalando con militares y equipamiento y armas rusas en la procedencia en Zubias en Táchira en Marinas en Apurio ahí están y no es precisamente para apoyar las capacidades de la Fuerza Armada Nacional no ellos no quieren practicar es lo mismo que están haciendo en Ucrania o hecho en Ucrania es decir que es darle poder de fuego militar a ejércitos irregulares que en el caso de Venezuela están instalados por milicia y para obviamente atacar a Colombia como ya lo está diciendo porque en el territorio venezolano ahí es donde ellos ejercen el control territorial económico y social es lo mismo criminal entonces el punto es si tú estás claro en eso si ya han habido treinta elecciones y catorce diálogos ¿qué más hay que hacer? el argumento que yo he escuchado algunos decir hay que ir al diálogo para demostrar que ellos no tienen buena fe a un nuevo diálogo yo digo la primera la segunda la tercera va en trece el régimen necesita tiempo para que este país pase hambre para que la gente se vaya para que la gente se entregue se quiebre y para desestabilizar Colombia lo ven entonces yo sí creo y Henry lo decía de que aunque tengamos diferencias de nuestras propuestas al país en posiciones que hemos tenido en el pasado oye aquí hay un objetivo superior que es liberar este país y enfrentarnos juntos y duros a estos criminales con fuerza porque la fuerza se construye a que en este momento hemos tenido retrocesos y hemos perdido aliados claro que hemos perdido aliados precisamente por las contradicciones que se plantea porque por una parte decía vamos a escalar una estrategia de fuerza y por la parte de atrás se va reuniendo con el régimen de espalda al país y estos aliados internacionales porque le dieron a mil dos presidentes de este hemisferio se enteraron por Twitter como me enteré también porque tenían siete meses ¿cuál es la clave? hay que generar confianza confianza dentro y confianza fuera ¿cuándo generas tu confianza? cuando tú tienes palabras cuando tú tienes palabras no hay que afirmar un papel tú tienes palabras la gente sabe mira si este líder dice por aquí no voy a ceder a estas cosas que son los principios pues no vas a ceder solo así solo así podemos en una mesa de verdad para la liberación de este país repito lo que te dije al principio que los venezolanos todos tengan claro que los aliados tengan claro que cuando esté planteada una mesa de negociación para la liberación de Venezuela ahí vamos a darnos eso no lo mismo ahora el país el país no tiene un liderazgo claro entonces por eso porque hay muchas oficiones científicamente dice una cosa Juan Guaidó y un grupo dice otra que usted plantea otra situación no acercarse a eso no lo conoce entonces el país está sin liderazgo el país va a la deriva yo creo que es un país que tiene claro que hay distintas posiciones en el liderazgo no solamente en el bolímero hay liderazgo hay liderazgo especiático hay liderazgo comunitario hay liderazgo gremial de mucha naturaleza y no me vengan como dicen algunos a mí no son verdaderos impuestadores que ah que ya ven a la calle a ver cuánta gente llega así se mide liderazgo en una sociedad un contexto de una guerra no convencional tan golpeada en la nuestra creo que en estos momentos de conflicto el liderazgo surge de claridad la guerra y si la cosa está dura como si la guerra está muy dura eso no significa que nos vamos a rendir el que te diga ah bueno que nos perdimos esta batalla me entrego y esa es una posición esa es una posición hay quienes te dicen vale pero si no vamos a tener elecciones limpias que sean medianamente limpias ¿qué significa eso? tú eres medianamente ciudadano o medianamente gobernador o medianamente alcalde esto no son elecciones esto que están negociando no están negociando condiciones lo que están negociando son puestos porque tú me vas a decir que ellos van a lograr que la república no esté infiltrado por las líneas de Padrino López y compañía para imponer la decisión en un centro de votación o que el 70% de este país que está bajo el control de esos grupos criminales el ciudadano va a poder ejercer lo que quiere eso es lo que están negociando o lo que están negociando de menos cuántas de tres días cuántas gobernaciones está para ti está para mí entonces el que participe en esos términos en una asignación ¿es un servidor público autónomo que le responde al ciudadano que lo eligió o es un rehén que le reporta al régimen que lo puso allí? ¿realmente gobierna? ¿o gobierna el jefe de la red y la asociación y la asociación y pregunto ¿estar allí en esa posición contribuye a desestabilizar y deslegitimar aún más el régimen o lo atornillo? esa es la pregunta entonces yo creo que la posición yo no voy a hacer calificaciones y adjetivos a ninguna persona el día de hoy cada quien lo julga con base en sus hechos y en su trayectoria y fundamentalmente y lo que sí repito lo que yo creo es fundamentalmente una persona puede decir ¿sabes qué? me camisé no puedo más me voy me voy necesito un tiempo para reencojarme espiritualmente reencontrar mi fuerza también eso se vale eso puede pasar pero quien llama un país a rendirse a entregarse eso no es un día no merece estar al frente de ninguna iniciativa que convoque a los ciudadanos de este país con el cual hay que tener tanto respeto a los ciudadanos que desean participar en las próximas elecciones regionales sintiéndose en orzandad política tal vez porque bueno hay una ausencia de liderazgo notoria que solamente algunas se expresan en redes sociales pero en la calle pues hay una ausencia significativa ¿qué decirle a esos ciudadanos que en vista de las pocas alternativas que tienen van a participar en las próximas elecciones regionales? bueno yo creo que falta mucho tiempo yo creo que la mayoría de la gente está críticamente haciendo una evaluación y yo les digo yo te entiendo yo también ¿qué más queremos nosotros? nosotros somos un partido político nosotros no somos un tanque de pensamiento ni una organización eclesiástica ni una universidad somos un partido político el partido político forma líderes con ideas concretas que le dicen a la gente mira yo voy a hacer la cosa así distinto yo no quiero más socialismo en mi caso 20 nosotros queremos un país donde haya bien y menos millones de empleos donde estuvo chifalante donde la propiedad se respete donde el Estado no decida cómo se educan tus hijos ni cómo inviertan tus pensiones ¿qué más queremos nosotros que hacer eso? ¿sabes qué es duro? un líder que se ha formado durante años y ha armado su equipo y que te dicen yo sé que si un gran daño en el país porque si yo puedo llegar y decir hoy caigo pero yo estoy contribuyendo a que se postergue la salida de tu hogar eso es duro nosotros lo estamos viendo aquí y hay gente que ha llamado a los otros líderes y decirle ah bueno mira como 20 decidió que no era parte de esto bueno mira aquí te ponemos cargo plata campaña etcétera es duro es duro porque todo el mundo tiene miedo porque el régimen es brutalmente represivo y a la gente no está pasando trabajo pero el problema es ¿cuáles son tus valores y qué es lo que estás dispuesto a privilegiar? a esos venezolanos les digo yo te entiendo yo también yo sueño con ese día pero ese día va a llegar ese día va a llegar y me vamos a elegir y yo siempre le digo imagínense urnas transparentes con teo manual y que tú salgas y vas a decir no voy a votar por el menos malo con el pañuelo en la nariz sino yo voy a votar con líderes que presentan distintas opciones en términos de solución de desarrollo y crecimiento del país y voy a escoger el que más me guste el que más me guste para que ese día llegue es que estamos trabajando para que ese día llegue antes no podemos caer en el caso por una parte Europa está respaldando la propuesta de diálogo pero además Estados Unidos descartó el uso de la fuerza en el caso Venezuela ¿cómo lograr desecercar a quienes hoy tienen el poder en Venezuela si no cuentas con el apoyo de aliados y como usted lo decía en el resto de la región hay problemas concretos que cada quien internamente tiene que afrontar y eso significa que no va a venir a solucionar los problemas en el resto de la región esa es una muy buena pregunta y te la digo que no podemos responder porque cuando nosotros hemos hablado de una operación de paz y estabilización y la construcción de un cerco hemos hablado efectivamente que tiene que tener una amenaza real el secuestrador tiene que decir oye si yo no cedo efectivamente yo voy a estar peor si el secuestrador dice de aquel lado no hay fuerza ¿qué incentivo tiene que afrontar a la víctima? ninguno y sobre todo si además está saqueando lo que queda de nuestro país y con esos recursos ilegales que está avanzando en su proyecto criminal tiene que tener incentivos para ceder o sea no es un incentivo hoy si no hay una amenaza real para ceder entonces cuando nos dicen no es que esto no va a salir por fuerza sino por una negociación yo creo que no entienden que la única manera que haya una negociación es que haya fuerza ahora ¿qué es fuerza? los marines en la historia estamos en el siglo XXI quienes dicen eso y yo creo que eso es más bien una tesis una narrativa que salió desde Cuba lo que están tratando es de banalizar y de ridiculizar lo que nosotros debemos decir o sea estamos en el siglo XXI ¿dónde se dan estas luchas? ¿cómo se construye el cerco? yo te pongo un ejemplo en el plano de la judicialización de lo que ocurre en Venezuela de convertirlo en criminal oye lo que está pasando con la CPI eso es cerco lo que hicieron con Alex Saab eso es cerco los indictments que se han hecho públicos eso es cerco las sanciones eso es cerco y se quieren hablar ahorita de las sanciones porque yo creo que eso es un tema que también lo trata de manipular en el plano financiero cerrarle el acceso al financiamiento criminal en el plano de la represión un embargo de armas un embargo de armas en este régimen de verdad para que los cubanos y los chinos no puedan seguir mandando armas a Venezuela para la represión de la gente en el plano del cerco de las complicaciones oye combatir la censura de cortel todos ustedes ustedes saben lo que significa cuánta gente le llega el mensaje que porcentaje de la población de Venezuela no tiene acceso a un negro comunicación oye para mí eso es la construcción del cerco y afixiarlo entonces yo sí creo que hay mucha gente consciente de que hacia allá hay que ir creo que hay muchas cosas que se han hecho la operación antinarcótico y otras lo que siento que falta es la articulación con las fuerzas internas y creo que donde estamos peor es en la narrativa porque eso es un área en el cual los cubanos saben mucho los comunistas saben mucho el régimen saben mucho distorsiones y desgraciadamente las contradicciones que hacía referencia en las posiciones de quienes estamos luchando pues debita y confunde a un sector de la población entonces yo sí creo que tenemos fuerza nos falta construir la confianza con esos interlocutores y creo que hay que construir una dirección política que no se salga de la ruta y por eso la gente tenga su fuerza y justamente tú rezarías que es una debilidad para la oposición el mostrarse dividida ante la gente hasta dónde está dispuesta a cederme a Corina para que se logre esa foto que en 2014 logró esa asamblea nacional de mayoría calificada y yo le agregaría si no sientes de alguna manera en una reflexión que también estás contribuyendo a esa debilidad de la oposición y yo te preguntaría y le pregunto a los venezolanos cuál parte quiere que sea cuál parte quiere que sea que digamos que está bien que como aventamos con la tiranía que está bien que vamos a un proceso de pseudo elecciones porque nosotros también queremos algunos cambios cuál parte quiere que sea que digamos que esto no es un sistema criminal y que no está metido hasta el tuétano de nuestro país de nuestras instituciones los criminales más crueles del mundo entero que están destruyendo nuestro país o sea fíjense yo creo que lo que el país necesita es una oposición fuerte fuerte creo que hay algunos actores que en los últimos eventos han demostrado que nunca fueron a oposición y estaban en vistas lugares de toma de decisión es decir se enteraban en tiempo real sobre las decisiones estratégicas que ponían en riesgo tu vida no solo la niña y en tiempo real se enteraban qué ocurre en el contexto de guerra cuando eso pasa porque tienen alguna chance de ganar si tu comando si tu estado mayor tiene elementos que están claramente alineados con la tiranía y yo no tengo que decir que no ustedes saben lo que pasó el 5 de enero ya tiene bastante claro quiénes son entonces yo sí creo que este es un momento pensé mucho en esto porque ¿cuántos intentos de unidad tenemos? ¿cuántos? a la sociedad venezolana siempre diría mentira mentira en estos 22 años la sociedad está unida y los actores políticos hemos estado unidos y hemos estado tragando cosas que no debimos y hemos callado cosas que no debimos haber callado en aras de esa unidad y yo le digo perdón sobre eso con ustedes aquí presentes en este mismo lugar lo he dicho le pido perdón porque yo me callé cuando yo vi cosas estando en la MUD y estando en la Sanidad Nacional que eran contrarios con los valores de la verdad y de la transparencia me callé pensando en eso pero creo que hemos aprendido mucho y sí creo que es el momento de plantearle a todos los venezolanos una articulación una gran coalición pero saben que sean de organizaciones porque gente comprometida con la tiranía y gente honorable hay de todas las organizaciones yo creo que es una gran alianza de envidios que vivimos y no saben saben lo que es no vamos a ceder en eso no vamos a construir fuerza y vamos a buscar a los aliados de fuera porque hay gente valiosísima alrededor del mundo de nuestra aliácora en los partidos y por en los partidos que pueden hacer un trabajo de reconstruir la confianza que hemos perdido con aliados hay de escuchado decir a gente fuera de Venezuela en posiciones importantes porque con Venezuela no se puede porque ya todo el mundo corrupto pero deben haber escuchado también que sientes tú no venezolana primero digo mentira tú es un país de gente decente vale y en lo que nosotros respecto ni un centavo mala vida porque además yo estoy convencida que el que reciba plata esté quien esté desde un partido hasta la iglesia el que reciba plata de los testaferros de la tiranía acto seguido se convierte en rehen se convierte en rehen y es súper doloroso ustedes lo saben porque a todos nos ha pasado que hemos perdido amigos gente en la que tú creías periodista barquero empresario y era que le pide no es nada más de la política los sistemas de mafia usan mecanismos crueles y no tienen dificultades de amanecerte tus hijos hasta infiltrarte grabarte o recetas liberales a mí nunca me han ofrecido plata por cierto jamás nunca pese a que estos tipos saben quién soy yo pero para que sepan recientemente si me vinieron a ofrecer que yo que tengo año y medio que no veo mis hijos de los vecinos y que no estuve en el matrimonio de mi hija que se casó afuera me vinieron a ofrecer que sube el trabajamiento en las 24 horas de su vida ¿qué es esto? ¿no? ¿qué es esto? pero bueno la dinámica del proceso electoral la normalización y bueno ¿qué te imaginas? entonces no es fácil y todos tenemos nuestros nuestros dolores por dentro cada quien las mamás que no puede haber asistido los hijos que han visto morir a sus padres que no puede haber asistido y yo les voy a decir a mí las imágenes de los insulados cruzando ayer de los dos grandes yo no puedo dormir no sé ustedes yo estaba donde el puente se me va a morir o sea yo estaba allí con los brazos abiertos aplastando gente y llorando con eso con eso con esa señora en los brazos con este muchacho con eso pinta toda la historia que hay por detrás para que los hayan impulsado que hayan impulsado por ejemplo cuando ustedes ven las cifras que hoy están ocurriendo secodás y otros las han documentado sobre suicidio de santina ¿saben lo que tiene? el drama del horror de un niño para llegar al suicidio esto es Venezuela pues no me vengan a decir que aquí nos vamos a reunir porque además cuando se cometen errores políticos y se posterga la salida del crimen se paga conmigo yo creo que es todo lo contrario yo creo que es todo lo contrario ¿por qué? porque ya le da un grado de toxicidad al régimen que le va a hacer incluso alguno de sus aliados internacionales mantener ya públicamente su apoyo ¿en qué se sostiene este régimen? el gobierno tiene más del 90% de la población que los detenta ¿en qué se sostiene? en el sistema de represión en el sistema de propaganda en el sistema de financiamiento y en los apoyos de diversas índoles de estos cinco países de los países entonces esto si efectivamente se concreta en los próximos millones es un antes y un después es una línea de voz pensar la naturaleza de sus momentos saben que hay un momento histórico y esto creo que va vamos a ver qué ocurre en la próxima yo te quisiera insistir un poco en el tema del cerdo yo como que no yo tengo un año sin rueda pero esto va a valer como por lo quieres dejar un poquito por la próxima semana entre el cerdo y la construcción de la fuerza creíble le hablas ya explicaste a qué te refieres con la fuerza pero igual queda la duda de cuál es el planteamiento o cuáles son esas acciones para generar ese cerdo porque lo que yo acabas de decir precisamente con respecto a la pregunta de mi colega Fernando es que si la decisión de la fuerza efectivamente es continuar con la investigación y eso eso no sería precisamente un motivo también para sentarse a negociar con el gobierno su posible salida o alguna acción que también da un cambio político que es donde se está pidiendo la oposición es decir cómo se logra el combate a la censura de cuál tú estás hablando pero las puedes decir porque queda claro cómo se ejecuta o cómo cree María Cortina que se debe ejecutar esa construcción yo te quiero decir esta es una cosa que podemos decir y otra no lo segundo que te quiero decir es que las hemos puesto un gran dinero y me haces varias oportunidades en intercambios con aliados internacionales de allí y entregar y es un grupo de acciones y efectivos lo que llaman como garrote y zanahoria lo que son favorables y lo que son que elevan el costo es un conjunto de acciones y efectivamente creo que el elemento con la corte ayuda pero creo que no es suficiente porque tiene que ir acompañado de la fuerza interna y del liderazgo que tiene la confianza entre los dos actores por ejemplo Fernando lo que tú decías de las contradicciones lo he escuchado estos días de una persona diciendo bueno hay que quitar las sanciones es legítimo que el régimen quiera quitar las sanciones por cierto no solamente políticos hemos escuchado de gente del sector empresarial de gremios etcétera yo te pregunto ¿cuál sanción tienes que decir? ¿cuál es la sanción? las sanciones que existen contra 262 funcionarios acusados por violación de derechos humanos por narcotráfico por corrupción las sanciones a las 76 empresas que han hecho que han violado los procedimientos de protocolos internacionales y han cometido actos de corrupción por la tiranía la sanción que busca obstaculizar el contrabando de oro de sangre la sanción que limita que PDVSA lave dólares o o participen en el prototráfico como de hecho lo hace la sanción que impide que tenedores legales hagan toda la plata del mundo tomando cursos de la república esas sanciones si las quitan a quien favorece me tengo el cuento de que hay una sanción que impide que entre la ayuda humanitaria a las acturas de la comunidad eso es mentira mentira de hecho las sanciones económicas que crearon el cerco financiero al régimen fue el que obligó que el régimen tuviera que desmontar el control de cambios y por eso pasamos de un 2018 con una escasez en algunos ruros de más del 70% de unos plásticos de alimentos de medicina y de leche y de lo elemental en la cesta alimentaria a que se empezaran a importar de afuera por parte de los privados entonces eso de hablar en nombre de la gente y del sufrimiento de la gente y del hambre para quitar unas sanciones que lo que va a lograr es darle un general a una gente que está afuera haciendo negocios haciendo lobby en varios países del mundo también eso es criminal entonces yo sí creo que eso es parte de lo que hay que aclarar hay que definir para que a la hora de sentarte tú tienes fuerte con una sola agenda y realmente generas los incentivos para que de otro lado no tengas más remedio que se dé si tú vas de una posición de debilidad como ocurrió en el pasado los mismos actores en el mismo lugar y con los mismos mediadores tú crees que el resultado va a ser distinto yo creo que ni el país ni nosotros eso no creemos y obviamente no creo que sea conveniente para la educación del país de la comunidad he abusado de todos ustedes les agradezco el nombre de bien de estar aquí mis bendiciones para todos los venezolanos y derrot Hyder finns no crece y la luz y la luz y bien y la luz jodenos